Un país dividido en tres. Después de la segunda vuelta de las legislativas francesas, la Alianza de los Partidos de Izquierda, el nuevo Frente Popular, obtuvo una mayoría simple. Mientras que la coalición oficialista Juntos desplazó al espacio de ultraderecha, Agrupación Nacional, al tercer lugar. El líder de la Francia insumisa, Jean-Luc Mélenchon, resaltó los resultados. El primer ministro debe irse. El presidente tiene el poder. El presidente tiene el deber de llamar al nuevo Frente Popular a gobernar. El nuevo Frente Popular respetará el mandato que le dieron los votos a sus candidatos. La palabra se cumplirá. El nuevo Frente Popular aplicará su programa, todo su programa. Ya lo dijimos la semana pasada y lo confirmamos al presidente de la República. No aceptamos entrar a negociaciones con su partido para hacer alianzas. El primer ministro, Gabriel Atal, que anunció la presentación de su renuncia desde este lunes, criticó la disolución de la Asamblea y destacó que no hubo mayoría absoluta de los extremos. Desde el comienzo de esta campaña, alerté de tres riesgos. El de una mayoría absoluta dominada por la Francia insumisa. El de una mayoría absoluta dominada por Agrupación Nacional. Y la desaparición del movimiento que encarna nuestras ideas. Estos tres riesgos fueron eliminados por los franceses. Esta noche no hay una mayoría absoluta de los extremos. En tanto al presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardelat, que se postulaba como posible primer ministro después de la primera vuelta, dijo que la elección la definieron las alianzas deshonrosas y peligrosas. Están privando esta noche al pueblo francés de una política de recuperación por la que se solidariza. Se realizaron de forma abrumadora al colocarnos a la cabeza de las elecciones europeas y el domingo pasado en primera vuelta. Esta noche estos acuerdos electorales están arrojando a Francia en brazos de la extrema izquierda, de Jean-Luc Mélenchon. La incertidumbre política continuará, ya con especulaciones de alianzas acechando y con una probable nueva cohabitación en el poder, la cuarta en la quinta república francesa.